¡Eh! ¡Mójalo! ¡Que me robaron el carro! ¡El carro! ¡El carro blanco! ¡Mójalo! 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 ¡Ayuda! ¡Eh! ¡La noche! ¡Mójalo! ¡Ayuda! ¡El carro blanco! ¡Me robaron el carro! ¡Me lo robaron! ¡Mójalo! ¡Mójalo! ¡Me da ya él para abajo! ¡No! 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 ¡Si lo robaron! ¡Sí! ¡Mójalo! ¡Mójalo! ¡Ay! ¡Ay marija! Ah, ¿qué pasa o no? ¡Ven! ¡No, Jalos! ¡No, Jalos! ¡No, Jalos! ¡Ven, no, Jalos!